¿No te estarán tomando el pelo, taraba? Pero no, mamá, el señor. Me dio una tarjeta, mirá, mirá. ¿Qué dice acá? Producciones publicitarias, mamá. Es que no puedo creer que para un comercial te hayan elegido a vos. Y bueno, déjela, doña. Igual lo que se joden son los chagones. Oíme, ¿vos estás segura que no tenés que pagar nada? No, mamá, al contrario. Me dijo que si todo salía bien, hasta me pensaban pagar. Sí, sí, en la tele están podridos en moscas. Pero ojo, ¿eh? Vos no te dejés currar, pejerta, ¿eh? Vos sabés qué raro, que yo siempre pensé que la cajita de vidrio no era para mí. Mirá, en una cajita de vidrio que vos pudieras vivir sería una pecera. Pero mamá, tenés en cuenta que los avances tecnológicos hoy día son impresionantes. Cada vez tiene más vigencia aquello, ¿cómo era? Ah, aquello de que la magia de la televisión. Sí, pero no te hagas ilusiones, tarada. Porque a vos no te arreglan ni David Copperfield. A mí me da un poco de miedo porque ahora la publicidad se ha hecho tan audaz. Andá a saber qué me hacen hacer. Capaz que pretenda que corra descalza por la playa con este frío, mamá. Mirá, si de golpe es una publicidad de cigarrillos, yo no fumo. Y lo peor que a mí, el humo de otros que fuman me hace arder los ojos y entonces me pongo a llorar y parezco que estoy desesperada de llanto. Nadie va a querer comprar la marca de los cigarrillos. Y van a bajar las ventas. La fábrica va a mandar a casi todos los empleados al desempleo. Los trabajadores se van a movilizar. Me van a declarar persona no grata. Y van a pintar en las paredes. Soledad. La puta que te parió. Hambreadora de la clase obrera. ¿Terminaste, tarada? ¿Por qué no me das una alegría y te haces humo ahora mismo y acá? Bueno, se trata de una marca de whisky nueva en el mercado argentino. ¿Whisky, dice? Ay, no, no lo voy a servir porque yo el whisky ni lo pruebo. No importa, Soledad. Vos no vas a tomar nada. No, pero mire que ni oler lo puedo, ¿eh? Parece rarísimo, pero si me acercan un vaso de whisky, yo ya me descompongo. No, no importa. Vos vas a estar lejos de la botella. Que dicho sea de paso, no va a tener whisky, sino té, para que Daniel no se nos emborrache. ¿Daniel, dijiste, chabón? Sí, Daniel es el actor que va a interpretar el comercial con Soledad y Adriana. Ya lo van a conocer. ¡Chao, Sole! Es día tres la cosa. Se va a poner bueno esto, Sole. Yo que vos me sacrifico, me tomo unos huescachos, así te soltás y podés disfrutar. No, 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 yo no sé por qué, pero me parece que esto no es lo mío. ¡Vamos a grabar! Se dice que todos los hombres somos iguales. Pero ¿y qué hay de las mujeres? ¿Son todas iguales? ¿Usted qué dice? ¿Le da lo mismo salir con esta chica que con esta otra? ¿Verdad que no? Con el whisky pasa lo mismo. No todos son iguales. All Friends es mejor. Probe y compare. Pero tenga cuidado, porque después de probarlo, todas las mujeres le parecerán iguales. ¿Ya está? ¿Ya me puedo mover? No, 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 no. ¿Cuántas veces te dije que no abras esa boca hasta que no se te caiga el balde de agua? ¿Pero cómo? ¿Me van a tirar agua de verdad? Yo pensé que era un truco cinematográfico. Ah, efectos especiales. ¿Quién te cree que sos Spielberg? Tres minutos para retocar maquillaje y vamos de nuevo. Chabona, no. Chabona, no tomé. Este salame, si sigue gritando, lo voy a boxear. Pero no tenés que tomar más. Mirá cómo estás, chabona. La toma por vos, Sole. Te quiero mucho. No, no. No soporto que te humillan y te tratan mal, Sole. Eso te parece a vos, chabona. Acá todos gritan, porque en la televisión están todos nerviosos. Oye, mi querida, escúchame. ¿Cuántas veces me vas a hacer repetir esta toma a vos? ¿Pero qué? ¿Me dice a mí? No, ¿a quién si no? Oye, me tomé como dos litros de té por tu culpa. La próxima vez que te mandes una cagada como esta vas a aparecer por televisión, pero para pedir donantes de sangre, ¿me oíste? ¡Pero andá! ¿A qué le gritar? Roñoso. ¿Qué tiene que hacer el Baby's Queen? No, no, no lo provoques más. No lo provoques más porque es peor. Vení, que te boxeo. Vení, vení, chabón. Déjalo, déjalo. No le haga caso. No le haga caso. Ella siempre es así. Permiso. ¿Dónde está esa carita que tengo que retocar? No, no, pintura no, por favor. No me ponga pintura porque yo no estoy muy acostumbrada al maquillaje. Claro, porque vos tenés la mejor cara del mundo que no necesita pintura, mi amor. Suélteme, no, suélteme. A usted lo van a echar. Sí, mejor. Si nos vamos de aquí, te llevo a un hotel con jacuzzi y cama redonda, espejos por todos lados. Pablo. Pablo, es usted. Me di cuenta que es usted. Lo van a meter preso, Pablo. Vos me obligás a cometer locuras. Decime que sí, decime que sí. Por favor, Pedro. Por favor, Pedro. Yo sé que usted por ahí en una de esas es un buen candidato para mí, pero usted aparece así de golpe, me agarra desprevenida y me da miedo. Nunca vamos a poder hacer nada. Quiero que me atés a la cama y me pegues con un látigo de tres puntas. No, Pablo, yo soy incapaz de matar una mosca. Sacudime, sacudime. Me gusta que me humilles. Pero, Pedro, usted tendría que hacerse ver. Vení. Subámonos a la mesa. Vení. ¿Y vos me obligás a cometer una locura? Vení. No. Bueno, estamos listos. Vení acá, acá estamos. Suerte que vino. Suerte que apareció. Decime, Ernesto, querido. ¿Cómo me ves? Fíjate, está todo perfecto así. Sí, sí, que te retoquen los labios y le den más volumen a esas pestañas. El pelo lo quiero con más vuelo, ¿eh? Sí, sí. ¿Ah, sin más vuelo? Venga, venga conmigo, venga conmigo. ¿Cómo? ¿Pero qué le haces hoy? Dígame, joven. ¿Yo estoy bien así? Vos, cuanto peor estés, mejor. No quiere que me lave la cara, me limpie los dientes, me limpie el... Te dije que estás bien así. Vamos a grabar. Con el whisky pasa lo mismo. No todos son iguales. ¿Qué me dieron, Che? ¡Corten, corten! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Mirá, Che. Parece como si fuera... Es pichión de rojo. Pará, que tengo más. Tengo más, vení. Ya sé. Cuidado, cuidado. Sentate, vení. Tomate este café que está bien negro y te va a servir. Tomá. Ay, qué manera de desperdiciar café. Tomá, tomá. ¿Qué, gorda? ¿Querés que te diga una cosa? Sos una pesada, gorda. ¿Pero qué dijiste? ¿Y querés que te diga otra cosa, gorda? Sos una gorda podrida. No, mamá. No le hagas caso. Es el efecto del alcohol. Tomá, tomá café negro. Aunque dicen que los borrachos siempre tienen razón. Decime, yo no tenía bastante con voz desgrasqueada para que me trajeras esta otra. Bueno, mamá, es mi amiga. Sí, claro. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Por qué no? No. No.